Si estás enojada porque tu marido está siempre aturdido, colgado a internet Si nunca te saca y se queda el domingo mirando el partido frente a la TV Si estás celosa, nerviosa, al borde del llanto, estresada No pierdas un solo minuto, pedime consejos, yo sé bien qué hacer Ni lo penses, llama a Mariana que te da la solución Ni lo dudes, llama a Mariana que te da la solución Si ya no te mira o le gusta tu amiga, si siempre aparece con gente a cenar Si te quiere menos que a su propio auto, si cuando se baña no limpia jamás Si cada vez que están solos él siempre se queda dormido O se hace el distraído, si de matrimonio vos querés hablar Ni lo penses, llama a Mariana que te da la solución Ni lo dudes, llama a Mariana que te da la solución Ni lo dudes, llama a Mariana que te da la solución